¿Qué pasaría si al fin, en vez de darnos la mano, llegáramos a darnos besos también? Si me dijeras que sí, y te dijeras que vamos, ¿a dónde nos lleve el viento esta vez? Y con esta noche basta, y con este cielo sobra, para que te fijes en mí. Cúmpleme con la amenaza, que devorarás mi boca, como tanto te lo pedí. Tengo vida y media, guardadita niña, todas para estarla contigo, muy poca paciencia, cuando tú me miras, y besarte yo no consigo. No, 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 no Yo te llevaré hasta el cielo, donde el paraíso se esconde Y con esa boca basta, para que me sobren ganas Y sea un carrusel mi cabeza, cúmpleme con la amenaza De tocarme la ventana, para abrirte todas las puertas Tengo vida y media, guardadita niña Todas para estarla contigo, muy poca paciencia Cuando tú me miras, y besarte yo no consigo No, 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 no Y besarte yo no consigo No, 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 no Y besarte yo no consigo Tengo vida y media, guardadita niña Todita pa' gastarla contigo Muy poca paciencia, cuando tú me miras Y besarte yo no consigo Y besarte yo no consigo No, 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 no Besarte yo no consigo